Una mañana Yo conocí En su ventana La vi preciosa Como una rosa De su jardín Como te llamas Linda morena Con toda el alma Le pregunté Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te llamaré Soy flor del río Por mi apellido Pero por nombre Me llaman flor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Fuimos Fuimos ducho sol Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el huerto Que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón